Y hoy tuvimos la oportunidad de entrar al Gran Museo del Louvre. Y hoy tuvimos la oportunidad de entrar al Gran Museo del Louvre. Vimos las representaciones de las piezas griegas, romanas, egipcias, toda la sala de pinturas. Y aquí estamos llegando a donde está el cuadro más famoso de esta sala. No porque sea mejor ni peor que los demás, sino porque una vez se los robaron y los llevaron a Italia y luego lo trajeron. Allá está el cuadro de la Mona Lisa. Y está todo en moda haciendo una foto aquí. Vamos a ver si lo podemos alcanzar un poco con la cámara. Si allá se ve un poquillo. Bueno, en realidad no es tan pequeño, pequeño. Es como un 24 por... Lo que pasa es que hay tantas pinturas grandes. Sí, ese es un 24 por 40, más o menos, en pulgadas. Bueno, y prepárate para que nos tiremos puestos y ya graba de viaje. Sí. Toda la sala de pinturas, donde hay muchas pinturas que ver y especialmente encontramos aquí la Gioconda, el ícono principal de este gran salón. Y no porque sea la mejor pintura, como dijimos, sino por la historia que representa esta pintura haber sido robada hace muchos años. Ahora vamos a ver la otra pintura en tranquilidad. Esta pintura representa las bodas de Caná, de Paolo Cagliari. Dice, de acuerdo con la Biblia, Cristo fue invitado a una fiesta de una boda en Caná, en Galilea, donde hizo su primer milagro al cambiar el agua en vino. Esto es una escena teatral que combina lo sagrado con lo profano. El niño tiene las notas musicales y la hermanita o la mamá está tocando. Los mensajes tuyos. El niño con la pistolita afuera. Estos más pequeños los tienen bajo llave, bajo estrictas medidas de seguridad. Gracias. 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 Gracias.